abriré para empezar a transmitir por vía zoom solo un minuto. El link para Pau porfa, ella lo va a poner a Charly y a en familia ok y solo un minuto, yo empecé a... iremos transmitir por zoom a las seis y dicen en más dos minutos tú arrancas porque es el tiempo que va entrando también espectadores en el zoom ok no te entendí que a las en más 30 segundos tú tú empiezas porque yo empecé a transmitir y es el tiempo que empiezas a hablar ok hola qué tal amigos muy buenas tardes es un gusto estar aquí con ustedes este día estamos muy contentos de esta presentación que vamos a tener el día de hoy junto con el DIF de municipal de aculco tenemos aquí que nos acompaña la maestra patricia herrera del DIF y está con nosotros el presentador el conferencista de esta tarde muchísimas gracias por acompañarnos la conferencia de hoy se llama formando ciudadanos comprometidos y socialmente responsables entonces vamos a comenzar un momento antes que esta conferencia quiero invitar a fabiola hernández que es la gerente de proyectos en red familia y que lleva el proyecto familiarizarte a que tome la palabra por favor maestra si están amables hola buenas tardes gracias por por este espacio me agarraron un poquito en sé aquí pero bueno ya estamos conectados y para eso les voy a compartir el spot promocional que tenemos este año del premio familiarizarte tres familias invita a participar en la novena edición del premio familiarizarte la familia siempre está de moda haz un dibujo tómate una foto familiar escribe una canción o crea una historia de facebook o instagram hashtag dos familias consulta las bases en www.familiarizarte.org pues bueno como escuchan este es un premio para toda la familia tenemos diferentes categorías en las cuales pueden participar y todavía hay tiempo tenemos hasta el día 21 de agosto que cierra la la convocatoria y los esperamos para que participen a partir de los seis años con la categoría de dibujo infantil y posteriormente las categorías de foto canción y nuevas tecnologías a partir de los 13 años estas tres sin límite de edad en todas hay grandes premios hay laptops celulares viajes scooters y bueno cuando regresemos ahora sí a la normalidad podremos visitar el papalote museo del niño así es participen toda la familia puede hacerlo y no me queda más que ponerles en el chat nuestros medios de contacto e invitarlos a que nos sigan en redes sociales pues muchas gracias por este espacio al bif aculco y a familias de la promesa buena tarde muchísimas gracias maestra que está increíble esto de los premios vamos a tener toda la información ahí en la página de familias de la promesa también los invitamos a que le den like a la página de red familia a la página también en facebook del bif municipal aculco y a familias de la promesa en donde vamos a estar poniendo toda la información referente al premio y bueno pues ya mencionamos a red familia ya nos presentaron su premio quiero hacer un agradecimiento muy especial a la maestra maviela león y a todo su equipo de vinculación nacional e internacional del equipo de red familia ya que esta alianza está logrando esfuerzos impresionantes y ha beneficiado a muchas personas del municipio de aculco hemos tenido una un ciclo de conferencias con el sesitem campus aculco y ahora estamos trabajando con el dif a quien agradecemos también por supuesto verdad al dif municipal de aculco a la maestra yared andrade que es la presidenta honorífica a carlos quintana que es el director del dif aculco y ahora vamos a presentar precisamente a quien nos acompaña en esta tarde de parte del dif que es la maestra pati pati herrera un segundo perdónenme ahí perdí la hoja aquí está ella es la coordinadora de programas desde hace ocho años en el dif municipal de aculco los programas que ella lleva son desde atención integral al adolescente atención a la madre adolescente a red de difusores infantiles e integración familiar llevando a cabo la orientación e información a la población para la prevención de conductas de riesgo en los niñas niñas y adolescentes y en las familias y bueno pues abrimos micrófonos y y cámara para que nos dé unas palabras de bienvenida a la maestra por favor muchas gracias ingeniero juan a tono y bueno pues muchas gracias por el espacio también un saludo a pao de familias directora de las familias de la promesa que nos ha permitido pues trabajar en este conjunto pues sobre todo a nombre de la maestra la sallared andrade quesada presidenta honorífica del que de alguna manera pues está les envío un cordial saludo también así mismo agradecemos pues y damos la bienvenida a esta a este segundo tema de formando ciudadanos y comprometidos socialmente responsables del ciclo de conferencias que están impartidas pues a cargo de familia de red familia y pues que lógicamente están llevados con una a una manera de una manera muy oportuna y pues en esta ocasión tendremos la la participación del licenciado miguel este ponente pues y que con la información que él nos brinda estoy segura que nos ofrecerá herramientas muy útiles pues para seguir trabajando sobre todo en esta en esta problemática que tenemos que es pues no es la contingencia que pues de alguna manera nos ha mostrado pues nuevas oportunidades y nuevas herramientas que tenemos que poner al día con nuestro compromiso personal con nuestro compromiso de familia y pues por supuesto también el de la en comunidad y sobre todo en el de país ya que siendo responsables con las medidas de prevención ante esta contingencia pues lograremos regresar muy pronto no a una normalidad como antes pero a una nueva normalidad que que lógicamente nos preservará de de pues que estemos sanos de que preservemos la vida y sobre todo que eso es lo más importante yo creo así mismo pues también los seguimos invitando a que participen con nosotros en estas conferencias que son de gran utilidad y también pues agradecer a los a los DIP municipales que nos están este siguiendo también y pues sobre todo exhortando a todos nuestros padres de familia a toda nuestra población a que ocupemos esta herramienta estas esta información como una herramienta útil para poder este salir lo más pronto posible todos sanos y salvos muchas gracias ingeniero Antonio muchísimas gracias maestra patín verdad que apreciamos mucho todo la labor que estamos haciendo en conjunto como comentario adicional pues familias de la promesa tiene una oficina ahí en el DIF y estamos este pues en la mejor disposición de ayudar verdad somos voluntarios este con temas de violencia familiar sobre todo lo que más estamos intentando apoyar es que los niños que son retirados por parte del DIF o la autoridad en general la procuradora o la procuraduría mejor dicho puedan ser reintegrados lo más pronto posible entonces esos eso es un trabajo que bueno gracias al apoyo que hemos recibido de parte de la maestra Yared Andrade y del director Carlos Quintana pues muchas gracias y bueno pues vamos a continuar si les parece bien vamos a hacer la presentación formal de quien nos va a dar esta conferencia de la tarde formando ciudadanos comprometidos y socialmente responsables nuestro ponente es el licenciado Miguel Ángel Melgarejo Barba licenciado en derecho por la Universidad Lasalle con estudios en posgrado en perfeccionamiento de las competencias gerenciales por el centro de formación y perfeccionamiento directivo con una alta experiencia en economía social formación social para dirigentes de empresas en dirección de negocios competitivos y sustan y sustentables y es fundador de la asociación en en proyecto méxico hace donde ayudan a personas en situación de cárcel y a reincorporarse a la sociedad y bueno pues este es un pequeño este breviario de su currículum porque la verdad está muy grande este es un honor y y pues un gusto estar aquí compartiendo pantalla con el licenciado por favor este si es tan amable tomamos la conferencia gracias muchísimas gracias juan antonio maestra pati un placer conocerla para mí es un gusto un honor estar por segunda vez con el con la gente de aculco del estado de méxico esto a nombre de red familia méxico todos los que conformamos red familia méxico pues es un honor y un placer el poder colaborar con ustedes para llegar a través de la tecnología a muchas familias a muchas familias del estado de méxico compartiendo un tema que consideramos este y todos los que hemos ya dado en esta en esta serie de charlas que consideramos muy importantes para las familias para los maestros para los los adolescentes y en este caso para formar ciudadanía con toda la gente bonita del estado de méxico en fin bueno pues sin más preámbulo me permitir me permitiré compartir mi pantalla juan antonio están viendo mi pantalla sí 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 se ve muy bien perfecto perfecto bueno muy bien ok pues como ya ya lo escucharon en el preámbulo en la presentación el tema es formando ciudadanos comprometidos y socialmente yo ahí hice un pequeño cambio socialmente corresponsables en vez de responsables corresponsables ahorita les voy a decir a qué me refiero por qué el cambio el tema de la el tema que nos atañe el día de hoy el tema de la responsabilidad social es un tema que en lo personal me gusta me apasiona he tenido la oportunidad de trabajar en el tercer sector y como mencionó juan antonio tengo funde y tengo al día de hoy una asociación civil una organización de la sociedad civil que efectivamente como bien lo comentó nos dedicamos a reincorporar a las personas en situación de cárcel a la sociedad mediante notándolos de herramientas y todo un proceso formativo para que emprendan un negocio para que sean dueños de su propio negocio y la sociedad no los no los discriminemos por tener antecedentes penales en fin entonces es un tema que me gusta y que hoy en día y desde hace ya varios años el tema de la responsabilidad social ha sido creo yo si me lo permiten muy muy manoseado muy comercializado por no decir prostituido porque se ha llegado al al grado de reducirlo a un mero marketing sentimental oide no me compras algo y yo ayudo a tal o x grupo vulnerable entonces quiero hacer este preámbulo para que entendamos que la responsabilidad social y el ciudadano socialmente responsable o corresponsable tiene que ir más allá de pues de dar o comprar un yogur en el súper acá para que esa empresa no done un peso o un centavo a por decir al teletón o a x organización de la sociedad civil eso es me compras ayudo me das ayudo no perdón pero quiero ser muy enfático desde el principio eso no es sociedad de responsabilidad social en este caso corporativa o empresarial eso es marketing sentimental o sea te llevo el mer la campaña de mercadeo que implementó es llegarle al consumidor por medio de del corazón no de los sentimientos pongo a un niño en silla de ruedas en mis comerciales y les digo que si compran mis productos lácteos voy a ayudar a este niño y a otros niños en silla de ruedas ojo no estoy diciendo que lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil está mal no 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 dígase teletón no lo que está mal es como algunos algunas personas están utilizando esas causas loables muy buenas y y benéficas para la sociedad la están utilizando para llevarse dinero a sus bolsillos entonces dicho lo anterior eso para un servidor y creo que para mucha gente que está cuestionando y analizando el tema de la sociedad de la responsabilidad social tiene que estar en la agenda y tiene que estar en el análisis de todos o sea en qué momento realmente estamos ayudando al grupo vulnerable que queremos ayudar y en qué momento estamos ayudando a la empresa o a la marca que dice que va a ayudar a ese grupo vulnerable vale y bueno dicho lo anterior me voy a enfocar en el tema que nos atañe el día de hoy elegí una frase que es muy buena a mí me gusta es de cicerón es cicerón es cicerón es un jurista y filósofo romano que dice el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda ser superior a la ley y como como digamos haciendo una analogía de esta frase quiero también presentarles esta imagen esta fotografía que escogí porque también me gusta mucho en la fotografía que tienen en pantalla se ve que hay mucha gente haciendo el saludo nazi y en el círculo hay un caballero que está con los brazos cruzados este caballero tomó su persona tomó relevancia su nombre es agost lans mazer espero que mi alemana haya sido el correcto entonces esta persona ante un acto oficial en 1933 36 perdón en la alemania nazi prácticamente decide cruzarse de brazos y no hacer el saludo nazi obviamente pues porque no estaba de acuerdo con el régimen nazi entonces haciendo esta comparativa o poniéndolo a la par de esta frase que dijo cicerón este es un buen ciudadano este es un buen ciudadano que ante un poder que pretende estar por encima de la ley de los poderes de su patria decide no apoyar a este a este digamos esta este régimen entonces con esto quiero iniciar con esta imagen de agost lans mazer de que a qué estamos llamados a ser como buenos ciudadanos el ejemplo de agost creo que es el que yo creo no debemos de seguir todos ante un poder que pretende ser absoluto y pretende estar por encima de los demás poderes o sea una dictadura un poder absoluto que prácticamente hace a un lado las instituciones el proceso democrático y impone un impone el poder bueno pues dicho lo anterior miguel disculpa te puedo interrumpir sí cómo estás bien dime dime perdóname hay un ruidito extraño creo que tienes algo que está haciendo interferencia no sé si todos los demás lo escuchen aquí sí se escucha no sé si sean mis audífonos a ver creo que sí creo que sí que se escucha mejor ah qué pena gracias gracias por el comentario bueno entonces continuando esta imagen también me a mí me 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 mueve a mí me representa mucho para mí porque yo participé en esa marcha en la gran marcha donde se dieron cita cientos de miles de ciudadanos en la ciudad de México en el 2004 esa marcha en contra de la violencia y viene muy al caso porque eso es lo que se ha dado en mi país se ha dado en México pero a cuenta gotas se ha dado en momentos que pues nos llaman a la participación porque no queda de otra un ejemplo es esta marcha contra la violencia otro ejemplo es los sismos del 2017 los sismos de 1985 donde la ciudadanía rebasó incluso la labor del propio gobierno hizo más que el propio gobierno en turno esto no es hablar mal de un gobierno no no lleva tintes partidistas mi comentario esto es hablar bien de del poder ciudadano es hablar bien de la organización y del trabajar al unísono por un bien común de ciudadanos por ciudadanos de ponerse de acuerdo y hacer las cosas porque consideran que es correcto entonces por eso también escogí esta fotografía sin duda los desafíos de México son tan diversos y de tal magnitud que ningún gobierno puede resolverlos si no cuenta con la participación de toda la ciudadanía pero de una ciudadanía activa solidaria comprometida por ello es necesario ojo eh por ello es necesario y posible transformar nuestro país a través de la acción organizada y responsable y responsable o también como lo dije desde un inicio y corresponsable de los ciudadanos queda ha quedado de manifiesto no nomás en nuestro país sino en otras latitudes en otros países que si no es con la ciudadanía simple y sencillamente los problemas que aquejan a un país a una sociedad no se pueden resolver si la ciudadanía si la sociedad no hace algo por resolverlos entonces este ejemplo de la marcha del 2004 pues prácticamente cimbró conmovió y por qué no también hizo que los políticos se pusieran a pensar y a meditar si estaban haciendo las cosas bien hubo quienes la desacreditaron pero no importa lo importante aquí es de que nosotros como ciudadanos nos dimos cuenta que podíamos ponernos de acuerdo en algo y en este caso el color blanco fue lo que nos unió la la luchar contra la violencia y eso nos unió y hicimos lo que teníamos que hacer que era marchar en el caso del 2017 no me dejarán mentir pues simple y sencillamente las muestras de apoyo de solidaridad de fraternidad de amor que se que se dejaron ver después de estos sismos del 2017 que son más recientes pero en 1985 no fue la excepción fueron también una muestra de esa ciudadanía participativa que trabajaba al unísono pero bueno también cabe mencionar que en la parte teórica los expertos argumentan que en una democracia verdadera la participación ciudadana es la mejor señal de su buen funcionamiento es decir para que haya una buena democracia tiene que haber una participación ciudadana y no me refiero por democracia nada más al hecho de votar y ser votado no sino incluso al rendimiento de cuentas no al seguimiento que hagas de ese candidato por el cual votaste o sea salir de ese status quo de confort y pensar dejar de pensar que democracia es nada más ir y votar una vez cada seis años o cada tres y no volver a hacer nada absolutamente nada eso está es un paradigma con el que hay que romper una idea una falacia con la que hay que romper entonces ¿por qué? porque mediante la participación un ciudadano aprende más sobre sus propios intereses y desarrolla un mejor entendimiento de las necesidades de otros o sea se vuelve empático simpático o sea se vuelve solidario y aprende a conocerse y a conocer a los a los vecinos a a los demás ciudadanos que están que incluso a veces por la monotonía simplemente nos da la digamos la indiferencia y no queremos ni siquiera saludar al de al lado al vecino de al lado entonces cuando participamos como ciudadanos incluso aprendemos a conocer a la gente y a conocernos nosotros pero bueno existen tres condiciones básicas para que la participación ciudadana exista en un régimen democrático y son son estas tres que les voy a comentar una es el respeto de las garantías individuales fácil ¿no? de entender dos son los canales institucionales y los marcos jurídicos es decir el respeto de un estado de derecho que le dé certidumbre a todos los ciudadanos que si alguien viola tal precepto tal norma recibirá una consecuencia una reacción un castigo eso es eso es el respeto del estado de derecho sea de quien sea se tiene que aplicar de manera general la informa y tres la información y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas evidentemente si no hay confianza de los ciudadanos hacia las instituciones que se han formado en ese régimen democrático pues evidentemente no va a poder haber una participación como se espera ¿por qué? sencillo si yo no creo en mis autoridades judiciales ¿por qué voy a levantar una denuncia por el robo del cual acabo de ser víctima? ¿perdón? ¿todo bien? ¿todo bien? vale esta imagen también me gusta mucho dice en tu opinión ¿qué le daña más a México? ¿la ignorancia o la apatía? no sé ni me importa o sea perdónenme pero el típico la típica persona promedio ¿no? por no decirle así o el típico mexicano promedio que prácticamente somos campeones en la queja en señalar y en y en denostar y en enjuiciar al servidor público o al o al al de al lado al vecino pero cuando se trata de participar bueno simple y sencillamente como la imagen nos lo muestra sombrero y y me echo un coyotito en lo que pasa todo ¿no? o sea no me no me pidan no me pidan que haga algo más que quejarme o sea de una manera muy cómoda y muy conformista lamentable pero ese es el el mexicano promedio estoy seguro que cada vez son menos los mexicanos que son así porque esto es todo una un cambio de idiosincrasia un cambio cultural un cambio generacional pero bueno según la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas en el 2012 arrojó los siguientes resultados sobre la baja o nula participación ciudadana en México el 62% de los encuestados dijo que está poco interesado en los problemas de la comunidad poco interesado o sea como lo digo en otras conferencias un narcisismo colectivo solamente me ocupo de mí me importa lo que me pase a mí lo que gire en torno de mí y los demás me vale un cheto me vale un pepino no me importa no me pregunten cómo le fue o qué o sea en verdad hay ese narcisismo en la gente vives como un barquito de papel en el agua ¿no? o sea sin rumbo fijo simplemente para donde va la marea así el 71 71% de los encuestados dijo que nunca había asistido a una reunión que tuviera por objetivo resolver los problemas de su barrio de su colonia de su comunidad ya no digamos de su ciudad o sea ni siquiera para reunirse con sus vecinos para atender un problema que les es común ni siquiera para eso o sea en verdad vergonzoso pero así es la ciudadanía en México atraviesa por un complejo sin duda difícil proceso de construcción caracterizado por la desconfianza que genera que generan que generan a su vez las autoridades las instituciones sin duda o sea no quiero tampoco con esto decir ser no ser empático con la gente que me podrá decir no pero es que ¿cómo me pides participar si si lo si lo hice hace un mes fui a tal autoridad o a tal institución y prácticamente me topé con pared no me permitieron hacer nada y me regresé con las manos vacías evidentemente no es algo de que se dé de la noche a la mañana o sea incluso el el renovar las instituciones el hacer cambios profundos de 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 cómo incluso la burocracia alenta o incluso estorba y vuelve inútil algo que debería ser tan fácil y útil sí estoy de acuerdo o sea evidentemente hay hay cuestiones que van a tardar mucho hay situaciones hay procesos procedimientos que van a tardar mucho en cambiarse pero pero por lo menos hay que hay que señalar hay que analizar hay que evidenciar cuando un proceso veamos que simple y sencillamente está atascado de corrupción y esta esta desconfianza se debe a una desvinculación social hacia las instituciones que vayan más allá de la familia los vecinos y algunas asociaciones religiosas o civiles así como el desencanto yo soy uno de ellos levanto la mano hacia los resultados que ha tenido esta democracia he escuchado una un sinfín de veces que la gente y más los los mayores ya están tan hartos de los procesos electorales que dicen ya no tiene caso no tiene caso ir a votar porque a lo mejor ya han visto se han decepcionado tantas veces que ya prácticamente ya no creen en la democracia a diferencia de por ejemplo un chavito de 18 años que como es su primera vez a esa edad todos somos idealistas y creemos que vamos a cambiar y que bueno creemos que vamos a cambiar el país con nuestro voto y si se puede cambiar pero con más no con más actividad con más participación pero ahí se ve la diferencia entre entre una un señor ya que que ha pasado por varios procesos electorales y que no ha visto un cambio y un adolescente que que tiene todo el dinamismo y que bueno que no lo pierdan no lo pierdan ese idealismo la falta de confianza en los gobiernos municipales estatales incluso en el federal hace que el ciudadano simple y sencillamente no vea que sus problemas se van a resolver y que lo que haga la autoridad no va a ser en su beneficio sino todo lo contrario va a ser persiguiendo fines mezquinos y políticos más que fines comunes y en beneficio de él y de los demás que viven en esa sociedad esta esta imagen es muy buena y en verdad es es verídica es es una cachetada una cubetada de agua fría cuando la vi y decidí guardarla porque dije es la verdad es la mentalidad del latino la lógica japonesa es si alguien puede hacerlo significa que yo también puedo hacerlo si nadie puede hacerlo significa que debo de ser el primero en hacerlo wow a diferencia del latino del mexicano si alguien puede hacerlo que lo haga él yo por qué no qué flojera háganlo si nadie puede hacerlo ¿por qué tengo que hacerlo yo? caramba o sea en verdad eso sucede hoy en día en la realidad sucede es es una es algo que nos golpea y debe de de hacernos reflexionar más allá de avergonzarnos debe hacernos reflexionar y llevarnos a la acción al cambio de mentalidad pero bueno aquí es donde hago un énfasis en por qué cambié de socialmente responsable a socialmente corresponsable ¿qué es la corresponsabilidad? según el la RAE la Real Academia Española la corresponsabilidad es esa responsabilidad o obligación que comparten dos o más personas una o dos o más personas o incluso cuando comparten un mismo compromiso dos o más personas esa es la corresponsabilidad perdón esa es la corresponsabilidad o dicho de otra manera la tarea social es corresponsabilidad de todos los ciudadanos por ello el ciudadano modelo no se esconde en la colectividad en el narcisismo colectivo para rehuir de sus obligaciones y responsabilidades responde al llamado sin esperar a que otro se adelante en la realización de la tarea incluso la realiza desde el anonimato o sea es decir cuando tu corresponsabilidad tu amor por por la tarea por el objetivo por el ideal por el sueño es tal y es tan grande tan profundo estás tan convencido que ya incluso no buscas el reconocimiento ya lo haces desde el anonimato haces lo que te corresponde sin esperar que te den las gracias sin esperar que te den el reconocimiento al líder social del año o al ciudadano del año no y lo digo evidentemente obvio quien no buscaría quien no busca un reconocimiento siendo somos seres humanos obviamente que nos gusta la palmadita en la espalda la palomita la estrellita en la frente claro evidentemente buscamos ese reconocimiento pero cuando haces las cosas sin buscar el reconocimiento la gratificación es mayor porque si no alcanzas el reconocimiento si no te dan las gracias si no obtienes el premio al ciudadano del año créanme que la frustración va a ser mayor y entonces ahí la desilusión no les digo cómo va a venir o sea prácticamente dices no esto de la participación ciudadana no es para mí los ciudadanos modelo se involucran de manera activa en su comunidad para lograr el bien común como un conjunto de voluntarios consistentes frecuentes y constantes va de nuevo consistentes frecuentes y constantes también saben trabajar de manera organizada están bien informados y son críticos constructivos y propositivos de la autoridad no solamente me quejo de mi presidente estoy buscando cómo hacer mejor mi parte como ciudadano para que él haga su parte como presidente él como mandatario y yo como mandante el que le dice qué hacer y cómo hacer a través de los órganos y los procedimientos indicados vamos lo voy a poner de esta manera la ciudad más limpia no es la que más se limpia es en la que menos se tira basura no es donde en la que el personal de limpieza hace bien su trabajo es donde los ciudadanos hacen corresponsablemente lo que deben que es no tirar basura esa es la corresponsabilidad Gabriela Mistral lo dice de esta manera donde haya un árbol que plantar perdón que plantar plántalo tú donde haya un error que enmendar enmiendalo tú donde haya un esfuerzo que todos esquivan hazlo tú sé tú el que aparta la piedra del camino amigos amigas la pregunta es ustedes son los que apartan la piedra del camino o son las que ven la piedra y dicen no que flojera que la parte que la quite alguien más yo la brinco ahí está la pregunta que se las dejo para la reflexión esta imagen también me frustró me decepcionó me avergonzó sobremanera me avergonzó si el robar es tu forma de manifestar tu inconformidad hacia el gobierno hacia la autoridad entonces déjame decirte que estás bien representado y esta imagen lo dice todo estos no son habitantes no son ciudadanos son delincuentes lamentable pero cierto esa es una realidad que vive México los tipos de personas según su calidad de participación hay cinco el habitante que es como ese barquito de papel en el agua que se mueve según sopla el viento no se involucra de ninguna manera en su comunidad su actitud individualista normalmente refleja que no es consciente de los problemas de su alrededor mientras él está bien todo está bien o sea lo que les dije el narcisista colectivo que el mundo gire yo estoy bien vámonos me importa nada más lo que me suceda a mí el ciudadano indiferente ya observa problemas sociales ya los observa por lo menos a su alrededor porque ya por lo menos eres capaz de distinguir que hay problemas pero no hace nada para solucionarlos no participa en acciones voluntarias y mucho menos se mantiene informado porque no le interesa los asuntos públicos de su país pero ya por lo menos subió un peldaño y ya no es un simple habitante o pueblo ya es por lo menos un ciudadano el ciudadano pasivo ya él ya interviene un poquito en los asuntos públicos no se involucra en asuntos de la comunidad a menos que obtenga un beneficio directo o sea ok le entro ustedes digan ¿qué hago? pero pues yo quiero que me den algo a cambio por lo menos una torta y un frutzi sus acciones voluntarias son muy esporádicas hay de vez en cuando pero por lo menos ya participó ya gracias a Dios ese que se queja que lo que lo designen cada seis años para ser observador electoral en alguna casilla y dice bueno por lo menos es cada seis años no mi chavo debería estar ahí como observador de las autoridades cada mes o cada año en fin ya pero por lo menos participa de ahí llega el ciudadano activo él interviene en asuntos públicos y de la comunidad se une a grupos organizados ya se está organizando se informa y usa su voz para el bien común ya es un voluntario frecuente ya empieza a a a hacerse presente en distintos eventos de distintas formas a lo mejor en las redes sociales o repartiendo panfletos en fin y el ciudadano modelo que es a lo que todos debemos de aspirar interviene de manera activa en los asuntos públicos que afectan a su comunidad se mantiene bien informado es crítico constructivo y propositivo de la autoridad da apoyo a las instituciones nacionales y sabe trabajar en otros y para otros de manera organizada o sea ya por lo menos este brother este ciudadano modelo ya tiene incluso una asociación civil o ya forma parte de una organización civil ya está él ya entiende que si no es a través de él las cosas no van a cambiar la autoridad sea quien sea del color que sea no va a ser las cosas que él debe de hacer que sucedan para que sucedan y los cambios se den entonces es un voluntario consistente frecuente y constante que tiene impacto en su organización y se preocupa por la construcción del bien común vota y acompaña a sus representantes electos es decir ya no me ocupo nada más en lo que me conviene a mí ya me ocupo en el bien común en lo que nos es común a todos porque a la larga amigos y amigas si nos ocupamos en el bien del de al lado ese bien va a regresar a nosotros igual de igual manera si nos ocupamos en hacer el mal al de al lado o no nos ocupamos en hacerle el bien simple y sencillamente lo que le suceda a esa persona nos va a venir a perjudicar a la larga aquí pongo como ejemplo lo que hacemos en el proyecto México con las personas en situación de cárcel que es porque porque nos ocupamos en las personas en situación de cárcel para que emprendieran y fueran personas de bien en la sociedad se pudieran reincorporar a la sociedad pues que prácticamente cuando sale una persona es su primera vez en el reclusorio y sale y quiere ser una mejor persona simple y sencillamente no encuentra trabajo porque tiene antecedentes penales y que hace en automático reincide y vuelve a cometer un delito y entonces prácticamente vuelve a ingresar al reclusorio y ya para cuando sale de la segunda vez ya prácticamente está perdido ya no ya no hay un proceso de reincorporación porque ya evidentemente ya está muy viciada la persona entonces ¿qué le decíamos a los benefactores a las personas que invitábamos como benefactores a este proyecto? pues oye hay que apoyar a esta gente que es la primera vez que son primodelincuentes que un 90% 70 90% ingresaron por delitos de 5 mil pesos por cuantías de 5 mil pesos para que no reincidan porque esa persona que hoy lo metieron por 5 mil pesos el día de mañana como no consigue trabajo lo vas a encontrar en un semáforo apuntándote con su pistola pidiéndote que te bajes del automóvil que es todo y entonces ahí es donde dices ching ¿por qué no hace nada el gobierno por la reincorporación social de estos delincuentes? no pues es que el gobierno no puede el problema ya lo rebasó es ahí donde los ciudadanos tenemos que hacer algo porque si no estas personas a lo mejor por un error están en el bote en el reclusorio y entonces por no encontrar un modo honesto de vivir pues van a reincidir ahí está el problema o sea tenemos que ver hacia futuro ver cómo podemos ayudar al de al lado para que ese bien que estamos haciendo en él nos veamos el resultado incluso en nosotros a la larga esa persona va a ser va a ser un delincuente menos en las calles y a lo mejor es una persona menos que nos va a apuntar con una pistola en un semáforo en fin tipos de participación ciudadana esta imagen es buenísima fue de los sismos este meme es de los sismos del 2017 hay tres tipos de participación ciudadana la política evidentemente no tiene caso que profundice es la que llevas a cabo no solamente en un partido político sino dando un seguimiento buscando una rendición de cuentas con con los con los candidatos que elegiste buscando ejercer una transparencia con ellos influir en políticas públicas como ciudadano en fin aquí hay un contexto muy interesante porque los niveles de participación electoral en México sin duda son comparables e incluso mayores que en algunas democracias consolidadas como Francia Estados Unidos y España pero lamentablemente hay un creciente abstencionismo y un progresivo descrédito de los partidos políticos y entonces cada vez si bien tuvimos una democracia fuerte más o menos en los años al inicio del año 2000 hoy pues va decreciendo ya hoy en día la gente ya no quiere salir a votar ni siquiera por opciones diferentes ya o sea no creen en los ejercicios democráticos y eso es lamentable y cuáles son las formas más comunes de participación política de los mexicanos pues es conversaciones en el café en el bar sobre temas políticos la la asistencia a cabildos municipales colaborar en alguna campaña electoral si bien es cierto ondeando una bandera nada más y recibiendo una torta y un frutzi o participando en alguna marcha e incluso en algún plantón o bloqueo lamentablemente pero eso son hasta hoy lo que mucha gente está tomando como participación política la participación cívica pues es todas aquellas actividades sociales enfocadas al mejoramiento de la comunidad ¿no? y pues evidentemente la finalidad es la defensa de los intereses sociales y la creación de una conciencia social esto es lo que vendríamos lo que se podría decir como esa formación de ciudadanía corresponsable esa promoción de la participación ciudadana que sin duda también hay mucha desconfianza pero va creciendo se va conformando ya una mayor y mejor participación ciudadana a lo mejor no tanto en temas políticos pero sí haciendo o resolviendo problemas sociales desde el tercer sector o las organizaciones de la sociedad civil y por último la participación solidaria que eso es todo ese voluntariado toda esa esas donaciones que llevamos a cabo para algún grupo vulnerable a un sector vulnerable y que lo hacemos incluso de una manera informal ¿no? algunos dirán bueno pues desde dar una limosna una moneda algún indigente sí no estoy yo muy de acuerdo con esa postura pero bueno también eso podría ayudar a los grupos vulnerables que son los que viven en la calle los que no tienen techo pero sí de una manera más organizada sistemática dando una aportación mensual a alguna organización de la sociedad civil que apoye a un grupo vulnerable ¿no? en fin según la encuesta nacional sobre la calidad ciudadana en 2013 arrojó que las formas más comunes de participar en este sector que es el solidario se da en tres principales rubros que es las asociaciones religiosas las asociaciones de padres de familia y las organizaciones deportivas y de ahí pues hacia abajo pues organizaciones medioambientales en fin organizaciones estudiantiles hay más rubros pero estas son las tres principales religiosas padres de familia y deportivas ¿no? donde más la gente participa y eso es bueno pero también por otro lado el 46% de los mexicanos nunca ha pertenecido a ningún tipo de institución asociación organización o grupo social o sea como que les no sé no les gusta prefieren hacerlo a veces desde la comunidad comodidad de su de su teléfono oye si quiero donar tanto desde la computadora quiero donar tanto pero no me pidas ir a reunirme a un grupo de ciudadanos que están en pro de algún alguna causa ¿no? y si me lo permiten hacer la siguiente comparativa a nivel país en Estados Unidos hay alrededor de dos más de dos millones dos millones de organizaciones de la sociedad civil mientras que en México a nivel país hay poco más de veinte mil organizaciones de la sociedad civil evidentemente hay más personas en Estados Unidos pero aún así sobrepasa el número per cápita de organizaciones de la sociedad civil por mucho a las que hay en México y se ve reflejado pues en la actividad en la actividad social en la actividad benefactora en la cantidad de organizaciones que atienden distintos temas cada vez que hay una necesidad surge una asociación no una surge en diez o cien organizaciones de la sociedad civil que atienden esa necesidad o esa problemática entonces como país puedo decir que sí tendrá muchas cuestiones lamentables o de mejora la sociedad norteamericana pero en cuanto al tercer sector norteamericano está muy bien organizada la sociedad y eso hay que admirarlo y por qué no ojalá algún día replicarlo esta imagen es muy buena no la de que dice quien quiere el cambio todos no yo 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 pero quien quiere cambiar el grillito no nadie evidentemente porque porque todo cambio conlleva un cambio interior primero todo cambio grande empezó por pequeños cambios que son pequeños sacrificios pequeñas cosas que tienes a los cuales incluso tienes que hacer renuncias para conseguir esos pequeños cambios que a la larga se van a ver como una un gran cambio sin duda debemos generar conciencia sobre la participación ciudadana no me cabe la menor duda iniciar un proceso de transformación no la transformación que dice nuestro presidente sino una verdadera auténtica transformación dejando de ser habitante un barquito de papel en el agua y volviéndonos ciudadanos éticos que promuevan la transparencia la rendición de cuentas y también exigiendo que las cosas sucedan pero proponiendo no nomás exigiendo y diciendo oye haz esto o por qué no lo haces no o sea proponiendo o sea saliendo de nuestro status quo de confort de nuestra maldita indiferencia de nuestra mente anestesiada aletargada y haciendo algo más como ciudadanos y no esperando que el que está en el puesto público el mandatario en turno haga lo que yo también puedo hacer incluso solicitando que rinda cuentas que sea transparente en fin pero siempre desde tres ámbitos el cívico el solidario y el de interés en lo público o sea somos animales políticos desde el punto de vista aristotélico aristóteles decía que somos son politicones somos animales políticos o sea sin duda estamos ligados a la parte pública de la sociedad dicho desde la sociedad o sea no podemos vivir como monjes ermitaños alejados sí bueno sí podemos pero si ya estamos en la sociedad inmersos si ya somos parte de una sociedad de una comunidad caramba incorpórate de manera activa corresponsable pero la pregunta del millón de dólares cómo se logra un cambio verdadero en la participación ciudadana para qué para no caer y no llegar a lo que dijo platón este filósofo griego el precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por los peores hombres si no hay un cambio verdadero tendiente a una participación ciudadana corresponsable comprometida pues vamos a seguir siendo gobernados por los peores hombres y y aquí no no hay en verdad no nadie se salva nadie se salva o sea del color que quieran manuel cloutier decía es que el problema no son los políticos amarillos rojos azules multicolores el problema es el sistema que los corrompe a todos el sistema es corruptible hay que atender el problema por más que elijamos de cualquier otro color van a llegar y el sistema los va a corromper yo estoy con estoy de acuerdo con 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 manuel cloutier evidentemente esto es una forma de un cambio pequeño pero sustancial sustancial yo llevo mi basura conmigo hasta depositarla en un basurero cuántos de ustedes o cuántas veces no han visto que una persona tira la colilla de su cigarro mientras su coche va andando o en la calle o sea si eso sucediera en otro país caramba una multa o prisión preventiva no lo sé pregunta para todos ustedes saben cuánto vale la educación de un mexicano un dólar con 50 centavos un dólar con 50 centavos que es lo que cobra la aduana para pasar del otro lado porque no me dejarán mentir un mexicano en cuanto cruza el río bravo a caramba no tira basura no tira colillas levanta la sf cal de su mascota no se pasa altos caramba o sea en verdad se vuelve otra persona deja de ser el mexicano desobligado corrupto holgazán negligente que es en su país pero en verdad es así así sucede para alcanzar una verdadera participación ciudadana respondiendo la pregunta que les hice en la lámina pasada cómo lograrla bueno pues sin duda para lograr para alcanzar esta verdadera participación en todos los órdenes de la vida pública reconstruyendo el tejido social e influyendo de manera determinante en los temas claves de méxico es necesario primero abrir canales de participación de y para los ciudadanos esto es dar visibilidad y facilitar el acceso de los ciudadanos a las organizaciones de la sociedad civil generar espacios de diálogo intercambio de ideas y experiencias entre los ciudadanos lograr una interacción eficaz y vinculación porque no también entre las organizaciones de la sociedad civil es muy difícil lo digo por experiencia es muy difícil porque híjole el oportunismo y el agandalle incluso entre organizaciones de la sociedad civil es evidente y a veces impide la falta de humildad impide que incluso entre organizaciones puedan trabajar es como la cubeta de cangrejos me ha tocado colaborar con organizaciones de la sociedad civil creamos un día en algún momento creamos un colectivo para la prevención del delito y la reincorporación del delincuente y en verdad fue muy complicado había estaban empresas como TOX FEMSA organizaciones de la sociedad civil como reintegra estábamos nosotros en proyecto México y lamentablemente no hubo algo que un pegamento que hiciera que se consolidara la causa y al cabo de más o menos dos o tres años desapareció ese colectivo lamentable muy lamentable dos construir y promover una ciudadanía participativa y comprometida como promoviendo la integración y la organización de los voluntarios a las organizaciones de la sociedad civil identificando y promoviendo las mejores prácticas en la integración de voluntarios y canalizando la inquietud individual hacia la participación organizada fundamental esta última tres influir de manera determinante en los temas claves de nuestro país como generando una interlocución efectiva entre la sociedad civil y el gobierno difundir las principales iniciativas y propuestas de la ciudadanía organizada y por último incidir en las estructuras de poder y en la opinión pública no quedándonos nada más en el muro de la lamentación llamado Facebook o Twitter no hay que salir a los foros hay que participar en esos foros en esos espacios no nomás estar mentando o rayando el 10 de mayo o haciendo juicios de valor en las redes sociales y cuando se trata de hacerte presente en algún foro ciudadano no vas lamentable con esto concluyo amigos y amigas soy sigo siendo a pesar de de mis desilusiones decepciones frustraciones sigo me sigo considerando una persona idealista una persona que cree y trabaja día a día para dejar en verdad algo mejor ya no para mí para mis hijos y los hijos de mis hijos y las generaciones que vengan después por eso hay que hacer énfasis en lo siguiente cada día somos más sin duda los que transitamos el camino de la ciudadanía plena y corresponsable lo que se traduce en buenas noticias para nuestro país no cabe duda que todos podemos hacer algo por alguien algo podremos hacer algo por más mínimo insignificante que pudiera ser podemos hacer algo por el de al lado y ya con eso en verdad hicimos la diferencia y como decía Kennedy en realidad todos deberíamos hacer algo bien por alguien todos deberíamos o sea debería dejar de ser voluntario por ser obligado hacer algo bien por los demás las cosas difíciles son difíciles dirán obviamente ¿no? y a veces son tan difíciles que parecen imposibles y sin embargo seguimos haciéndolas porque la recompensa es grande inmensa trascendente tan grande que vuelve agradable lo que parecía difícil así es la recompensa la el culminar una causa el llegar a la meta como ciudadano haciendo cada día el mínimo que te corresponde en verdad llegas y te das cuenta que todo eso que parecía difícil no lo era en realidad es posible lograr una participación ciudadana de calidad estoy convencido que se traduzca en la construcción del bien común para México y como decía Apuleyo un escritor romano uno a uno todos somos mortales unidos somos eternos ser libre es pensar en ciudadanos y no en pueblo no en masa sino en ciudadanos que uno a uno son eternos uno a uno organizados pueden hacer lo que sea como los copos de nieve uno a uno se despedazan al tacto pero unidos como una bola gigantesca o como una avalancha son imposibles de detener pasan por encima de todo logran lo que se propongan porque están unidos bueno pues para mí fue un agrado en verdad un éxtasis platicar de este tema con todos ustedes les agradezco que me hayan permitido llegar a sus dispositivos a sus computadoras a través de esta última hora hora y cuarto más o menos se los agradezco mucho y bueno pues dejo abiertos los micrófonos para si hay alguna pregunta con todo gusto la responderé muchísimas gracias Miguel Ángel si hay un par de preguntas ahora la comento solamente quería hacer una pequeña plática al respecto de cómo llegamos familias de la promesa aquí al municipio de Aculco bueno resulta ser que nosotros estábamos viviendo en Querétaro y empezamos a trabajar como voluntarios en casas hogar en ese estado y bueno pues nos tocó ver muchas de las situaciones de diferentes grados con los niños que están en este tipo de instituciones y pues una cosa nos llevó a la otra yo dejé mi trabajo yo soy ingeniero de sistemas en esa época estaba como gerente en una empresa extrema Deloitte y pues la verdad que no estaba yendo bien en la vida pero pues arrancamos esto entonces la invitación es cualquier persona puede empezar una organización de la sociedad civil también quiero yo dejar un comentario acerca de cómo hemos sido apoyados a través de del DIF municipal y obviamente también del gobierno municipal de Aculco porque pues tiene dos años que llegamos acá y pues nos han abierto las puertas hemos podido trabajar muy de la mano con ellos hemos tenido mucho el apoyo y bueno pues yo creo que las autoridades ahorita que estábamos hablando de política las autoridades de aquí de este municipio están muy comprometidas en todos los temas sociales y pues la muestra está en el apoyo que hemos recibido no sé que llegamos sin conocer a nadie y pues hemos estado con todo este apoyo ya tendremos tiempo para comentar más los detalles de todo lo que hacemos aquí en Aculco y bueno hay una pregunta y te agradezco te agradezco el que me hayas compartido no sabía esa faceta tuya de activista social sí y mira fíjate que nos ha tocado por mi trabajo yo este pues me ha tocado vivir en varios lugares no solo de México también en otros países pero en México he podido vivir en Quintana Roo en Jalisco en Querétaro en Ciudad de México que bueno somos originarios de ahí y pues sí nos ha tocado de todo el tipo de este hablando de los colores de partidos de todo ¿no? cosas muy buenas y otras no tanto pero en general yo creo que ahorita donde estamos es el lugar donde mejor nos han tratado y hemos podido hacer más cosas entonces pues estamos muy bien también a nivel estatal este la procuradora Cristel Yunuen nos ha abierto las puertas también estamos muy de la mano con ellos y bueno también Querétaro no podemos decir Querétaro y Guanajuato que es con los municipios en los estados con los que hemos trabajado la verdad muy bien muy muy bien este autoridades muy comprometidas por la niñez y la adolescencia y bueno no me quiero llevar yo de aquí la presentación solamente una pregunta dice ¿influyen los perfiles de liderazgo o los protagonismos o antagonismos para la consolidación de proyectos de organización colectiva? Sí sin duda el caso que les comentaba como un ejemplo anecdótico del el colectivo que conformamos con empresas y organizaciones de la sociedad civil es para mí es lo que me mostró que hay muchos digamos liderazgos que que tienen una presencia y tienen y quieren hacerse presentes personas con un liderazgo que buscan la presencia buscan evidentemente sobresalir y y a llevar agua para su molino para su empresa o para su organización ¿no? en un trabajo colectivo en un trabajo donde hay más de una organización entonces evidentemente conciliar las los diferentes intereses conciliar los diferentes caracteres o temperamentos al unísono por una causa en la cual ya decidimos todos tenemos que trabajar para para sacar adelante este colectivo porque nos conviene a todos lamentablemente lamentablemente pues surgen esas digamos esos intereses mezquinos que nublan y opacan el buen trabajo que se puede hacer en conjunto en equipo ¿por qué? porque nunca vas a poder yo creo que nunca vas a poder tener un un equipo de trabajo a modo bueno a menos de que tengas una empresa y obviamente tú los contratas y tú decides a quién contratar y a quién no pero en el tema de las organizaciones de la sociedad civil pues como dirían en mi pueblo pues con estos burros hay que arar ¿no? perdón por la expresión pero si hay una necesidad si hay un problema pues hay que atacarla y si te están ofreciendo la ayuda X organización X gobierno X empresa pues venga venga o sea bienvenido ¿no? y y en el camino pues te vas a dar cuenta pues que hay que trabajar en la humildad para que incluso si tú fuiste el fundador de ese colectivo pues tengan que pasar por encima de ti con tal de que la causa sea la que prevalezca el objetivo general el bien común pero si es muy complicado es muy complicado y yo creo que esto es un ejemplo anecdótico pero yo creo que sin duda hay hay ejemplos donde si se puede si pueden trabajar en equipo si pueden hacer y permanecer unidos y consiguiendo resultados en mi caso no fue no fue tan conveniente llegamos a los tres años conseguimos un objetivo pero ya no conseguimos los demás entonces bueno es complicado pero si es posible es posible solamente cuando todos los involucrados desde el inicio se enfocan en la causa se enfocan en resolver el problema y y se pone por expreso por escrito que lo que va a prevalecer será no el protagonismo de un servidor o tu protagonismo o tu logo sino el trabajo de todos el logo de todos y se reconocerá y se agradecerá el trabajo de todos y y si hoy me tengo que estar en el podio mañana te tocará a ti pasado mañana a él o sea es decir si es es posible pero si requiere no solamente de la organización sino de la humildad de la humildad y el compromiso de todos espero haber sido claro y haber respondido la pregunta si 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 perfecto muchísimas gracias hay otra pregunta dice como afecta la perdón como afecta la idiosincrasia del mexicano para estar para esta participación ciudadana bueno pues afecta afecta sin duda en cuanto al 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 momento en el momento de toparse con contra la pared con el problema y prácticamente estar acostumbrado estamos bueno estar acostumbrado a que estires la mano y no solamente arranques una banana y comas no sino estar acostumbrado a estirar la mano y que te resuelvan el problema llámese la el ecosistema del país o la o papá gobierno bueno nos han educado a hacer a un asistencialismo y a un paternalismo y en ese sentido pues no estamos dispuestos a salir de nuestra burbuja porque todo lo está resolviendo papá gobierno ¿no? y como decían años atrás bueno pues que robe pero que trabaje ¿no? que haga lo que lo que está haciendo como presidente o como gobernador o como presidente municipal pero que robe está bien y entonces crecimos prácticamente a la sombra de la autoridad y de una autoridad autoritaria donde en el momento que ya no le parece que el ciudadano tome las riendas no solamente de su vida de su colonia de su comunidad y entonces es cuando viene ¿no? ya el el brazo coercitivo del poder del gobierno un presidente se aventó una soberana estupidez diciendo un tal López un tal López por cierto diciendo la administra la abundancia vamos a administrar la abundancia perdón vamos a administrar la abundancia no para nada la abundancia no se administra se disfruta y eso fue lo que hicieron en los años 70 y entonces prácticamente teníamos la banana a a una a unos metros de distancia y podíamos comer sin ningún problema no no nos topamos con la necesidad hacíamos un agujero y casi casi salía petróleo entonces ese es el problema de la idiosincrasia del mexicano que no se ha topado con la realidad cruda y llana desnuda fría y cruel para decir o lo hago yo o nadie lo va a hacer por mí ese es el problema lo vemos en 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 países como Israel hoy en día un país que era 70% desértico hoy en día es prácticamente un oasis ¿no? ya han prácticamente poblado de árboles gran parte del territorio que era antes desierto porque ellos se toparon con la realidad con la con la necesidad una necesidad que no les permitía arrancar una banana o hacer un agujero en el subsuelo y tener petróleo tenían que cultivar lo que estaba acá arriba las ideas y entonces ahí es donde comparas la 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 sociedad mexicana con la la israelí y israelí y dices oye o sea cómo han sabido capitalizar la necesidad administrar la necesidad y no pues prácticamente pues disfrutar la abundancia esa ha sido yo creo que el cáncer del mexicano la idiosincrasia que ha caído en ese en ese conformismo en ese en ese confort donde todo lo tenía pues obviamente si todo lo tienes porque tengo que dar un paso para hacer algo no lo tengo todo ya sea del ecosistema o ya sea de papá gobierno todo me lo da no por eso los programas de gobierno contra la pobreza es lo irónico cada año cada sexenio aumenta el presupuesto para atacar la pobreza y cada sexenio la pobreza aumenta o sea dice cómo o sea a ver dicen que tú y yo estamos locos o sea no me cuadra cómo ese asistencialismo bueno evidentemente el asistencialismo y el paternalismo han generado más pobreza porque simplemente dicen ahí está la abundancia y hay que disfrutarla no hay que administrarla hay que disfrutarla entonces tú no te preocupes tú no hagas nada yo te sigo dando no y entonces la sociedad civil organizada está despertando porque ya se está topando con una realidad con una necesidad con una problemática que si no lo hace pues se le viene la noche espero haber sido claro sí guau guau sí muchas gracias este bueno sí estamos en una sociedad con varios este retos verdad que ojalá podamos irlos este afrontando uno a uno hay muchos comentarios nos visitan del DIF Almoloya de Juárez DIF Tepeotlaoxtoc DIF Atizapán de Zaragoza Tenango del Valle Procuraduría y DIF de Cuautitlán Iscali DIF de Iztapaluca DIF de El Oro y déjame abrir los comentarios de este lado nos dicen que saludos desde Cuautitlán Iscali el DIF excelente información domina súper bien el tema es muy importante tener una nueva visión a partir de esta conferencia felicitaciones nos dicen también de la coordinación de salud a Culco Regiduría Cuarta muchas gracias a los panelistas solo para reafirmar que nos hace mucha falta educación en todos los sentidos desde la cordialidad hasta el interés por todo y sobre todo el bienestar de todo y de todos el bien común y que de igual manera las autoridades de todos los niveles se interesen igual por el bienestar de todos gracias y bueno pues más comentarios muchos a favor muchas gracias lamentablemente fíjate que tuvimos un gran problema al arranque de esto no pudimos transmitir a través de la página de familias de la promesa en Facebook estamos ahora sí que replicamos este link de YouTube y bueno pues también nos vamos a perder hay algunos comentarios que normalmente nos llegan a hacer tenemos pues también aquí a nuestra amiga Patty me gustaría también darle algún momentito para que ella nos dé una breve reseña una plática de su punto de vista que es trabajar en comunidades Patty si gustas darnos más palabras también ya para ir despidiendo la llamada por favor sí por supuesto ingeniero gracias pues bueno primero que nada de verdad agradecer al licenciado Miguel Mergalejo de verdad excelente ponencia excelente información de verdad que nos deja mucho pues que pensar de verdad a esforzarnos por ser mejores ciudadanos y sobre todo llegar a ser ciudadanos modelo de verdad me inspira demasiado también pues decirte ingeniero Toño y también a Pau que de verdad cuando él hablaba de todas estas labores y de todas estas situaciones pues pensé mucho en ustedes sobre todo en verlo en observar un ejemplo que nosotros tenemos vivo aquí en Aculco y pues que de verdad nos deja mucho esa reflexión para tratar de trabajar y de lograr mejores objetivos pues nosotros de alguna manera en el ser responsables del trabajo en campo pues lógicamente nos deja muy de cerca esto de alguna manera para poder trabajar con los adolescentes por supuesto yo lo sé y sé la responsabilidad que conlleva trabajar con niños trabajar con adolescentes que todavía están en una edad donde se les puede de introspectar mucho esta información y sobre todo hacerlos de verdad corresponsables lo hacemos desde el foro de red de difusores infantiles en trabajar en una corresponsabilidad por sus derechos entonces pues esta palabra debe de sonar y debe de resonar y debemos de aprender a vivir en esta nueva en nuestras nuevas circunstancias sobre todo siendo ciudadanos modelos desde niños y pues para ser pues unos ciudadanos modelos responsables cuando lleguemos a una vida adulta como lo dice el licenciado Miguel de verdad no me queda más que agradecerles y les vuelvo a comentar pues a nombre de la de la presidenta la maestra Rosa Yaret que siempre está muy de la mano dándonos y brindándonos todas las herramientas para trabajar y para hacer lo mejor posible en nuestro trabajo y aún así pues poniéndonos el ejemplo de que pues que con voluntad y con mucha responsabilidad podemos llevar a cabo muy buenos términos y pues ahora pues abogo a mucho también en esta en estas circunstancias que estamos viviendo que seamos ciudadanos responsables para salir bien librados o lo mejor librados de esta de esta situación de salud y pues bueno de verdad muchísimas gracias licenciado Miguel ojalá no sea la última vez ojalá nos pueda seguir aportando mucha información y pues de verdad muchísimas gracias y muchas felicidades gracias muchas gracias muchas gracias maestra pues sí yo encantado utilícenme soy soy un un convencido y un enamorado de del del tercer sector y y trato trato de 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 hacer lo que me toca desde donde puedo y como puedo y si me vuelven invitar a nombre de red familia claro que estaremos participando con ustedes dando alguna charla o haciendo algo sin duda haremos algo en conjunto wow increíble muchísimas gracias pues muchas gracias este pati perdón que me equivoqué mencionándote como maestra este discúlpame pero bueno sabemos toda tu experiencia vale vale este más que hasta un doctorado yo creo este muchas gracias licenciado miguel pues este no sé si quiere dar unas palabras ya despedida ya para cerrar la la presentación no yo creo que ya he hablado demasiado por favor juan antonio si tú quieres cerrar yo encantado bueno pues nada más muchísimas gracias a todos los que participaron algo increíble del trabajo en redes este es que precisamente el trabajo se hace más ligero el poder apoyarnos en asociaciones civiles en este caso Red Familia que tiene tanta experiencia que ya tiene tantos años que han hecho tantas cosas para nosotros somos familias de la promesa que pues somos realmente un bebito de dos años este pues es increíble poder contar con amigos y con con su experiencia su conocimiento y la verdad no hay manera de agradecerles tanto apoyo que nos han que nos han dado en el poco tiempo que llevamos trabajando juntos y pues agradecimiento a la maestra Maviela a todo su equipo de vinculación nacional internacional a usted maestro por esta excelente plática que nos dio el día de hoy y pues obviamente también no me quiero ir sin agradecerle una vez más a la maestra Yared Andrade que de verdad tanto cariño nos ha dado en tan poco tiempo también en los dos años que llevamos trabajando aquí en Aculco ella nos ha abierto las puertas igual que el director Carlos Quintana y bueno pues todo el equipo del DIF de acá de Aculco igual que la procuradora del Estado de México pues les deseo una excelente tarde a todos muchísimas gracias estamos despedidos y nos vemos el día de mañana a las 10 volvemos a tener una una conferencia con el CESITEM y Red Familias y en la próxima semana otra vez con el DIF que estén muy bien hasta luego hasta luego